Completamente la historia sindical chilena es muy, muy rica. Muy rica en tragedia y muy rica en cultura también. Todas las publicaciones de los gremios, de los sindicatos obreros, tiene una historia muy importante sus publicaciones. Y para mí fue una tremenda la invitación. Yo la hice con los chicos en enero del año pasado. En enero, bastante agonía. En Matucana, que fue impactante. Y me provocó una catarsis tremenda a mí hacerla en público, como con no sé cuántas mil personas. Tres mil, porque además era bajo contexto de justo post-18 de octubre, revuelta. Entonces la gente estaba muy activa y muy reactiva. Fue muy bello. Fue muy emocionante. A mí me tomó la emoción ahí, no sé, creo que salió bien. Y finalmente fue muy emocionante porque Eduardo me pasó el poncho. Para una foto. Sí, notable. Y yo no lo podía creer, era como una investidura así de decir, Eres parte de una historia también. Y venía el cuento con Humberto Duachelle, tremendo actor, con una voz increíble. Y yo dije, yo no puedo hacer esto. No tengo sabor, no tengo nada. Pero uno tiene otras virtudes también y fue muy hermoso. Y yo fui alumno y conocí mucho a Lucho Atriz. Entonces la emoción ya fue máxima. Y cuando entró Vicente Sabatini a dirigirla, ya como que esta conjunción es maravillosa. Es el Chile que uno siempre quiso, que siempre amó. Un Chile transversal, un Chile... Y cuando escuché a la María José cantar, me quedé helado también, primer ensayo. Y nada, todos los prejuicios para abajo y un equipo maravilloso. Muy lindo. Impenotable. Colombina, ¿cómo has sentido todo este proceso? También ha sido muy emocionante salir del encierro en el que estábamos, porque estábamos en una cuarentena, encerrados. Una cosa que fue muy, muy agobiante. Y cuando recibí el llamado fue increíble, porque fue salir del agobio. Y bueno, me encontré con este Luis Atvis, que no lo había investigado tan profundamente. Y me di cuenta de que es un compositor demasiado importante. ¿Cómo mezcla la música clásica, la música docta, con la música primitiva, con la música nortina, la flauta? Es una cabeza gigante que pudo escribir esa obra de una manera muy sensible. Y no solamente escribir la obra musicalmente, sino que también las letras. Cómo él cuenta la historia. La cuenta de una manera muy, muy, muy en primera persona. Como que hubiera estado ahí, hubiera visto todo. Entonces, para mí ha sido como encontrarme, de cierta manera, con una pieza musical que está a la altura de cualquier pieza musical de Bach, de Beethoven. Entonces ha sido como un descubrimiento. Y siento que musicalmente nos abre un camino a todos. A los músicos y a toda la gente también, en el sentido de cómo está contada esa historia. Eso. De hecho, Atvis era un genio, un profesor de estética. Su cabeza era impactante. Él hacía clases en la Universidad de Chile. Hizo la composición de cuatro obras de teatro que yo estuve. Romeo y Julieta, Chañarcillo, el Perguín, Ibsen. Y era un tipo genial, 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 genial. Y nadie lo conoce en Chile. La colombina dice que lo conoció gracias a esto. Y ojalá que gracias a la cantata mucha gente lo conozca. Porque es un genio. Bueno, no nos debería sorprender que en Chile tenemos una deuda. De reconocer a los talentos que tenemos. Hay un tema ahí focalizado de educación que tendríamos para varios capítulos de hablar. Me gustaría poder disfrutar de la música. ¿Será posible, Ismael? Por supuesto. Por favor. Por favor. No estábamos preparados. ¿Qué vamos a escuchar, María José? Lo que el maestro dos diga. Yo estoy aquí a vuestro servicio. ¿Ismael? Quizás, a propósito, ¿no? Esta versión de los 50 años de cantata Santa María se llama Vamos, Mujer. Vamos, Mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto. No hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte el niñito en brazos, no llorará. No llorará. Confía, va a sonreír. Le cantarás, un canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer. Atravesando cerros. Vamos, mujer, vamos, mujer. Confía, confía que hay que llegar en la ciudad. Podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar. Que hay muchas casas lindas. Te gustarán, te gustarán. Confía, confía, como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar. No hay que dudar, confía, ya vas a ver. Porque ni Iquique todos van a entender. Yo no sé ustedes, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Es que es una obra en realidad que pasa por muchas emociones. En algún minuto dan ganas de llorar en la obra. En algún minuto dan ganas de... Da mucha rabia también. Es un alto contenido de emociones. En esa obra los invito a que no se la pierdan. Es una obra que debe ser heredada. Porque merecemos tener en cuenta lo que pasó en este país. De esta manera, con verdad. Ahí también muchas mujeres estuvieron en la Escuela Santa María. Madres también con sus hijos. Por eso para mí es fundamental que estén ahí mis compañeras dando lo mejor de cada percepción femenina. Que es un mundo completamente diverso a la hora de interpretar. Entonces, esta canción es muy bonita también. Porque marca la presencia de lo que hacía la mujer en San Lorenzo. Eduardo, que estás ahí en el Zoom. Uno escucharlo acá y esto de una parte, nomás se emociona. Me imagino que para ti también debe ser emocionante revivirlo, ¿no? Debe envolver muchas cosas a la memoria. Sí, muchas cosas. Porque la imaginación de tú, la cantata, la estrenamos en agosto del año 70. Antes del triunfo de Salvar a Allende. Y rápidamente con el triunfo se transformó en una especie de obra simbólica de lo que era ese momento. Y bueno, ya jugó un papel en ese breve tiempo. Después, durante el gobierno de Salvar a Allende, se difundió muchísimo en Argentina, en el sur de América Latina sobre todo. Y era como un mensaje muy optimista, muy positivo, digamos, que cambió totalmente cuando llegó el golpe militar y comenzó la gran tragedia. Y la cantata como que absorbió todo ese terrible dolor. Y fue como también una obra que representó las esperanzas democráticas, la lucha contra Pinochet, contra la dictadura. Y cambió nuevamente el sentido. Y después, bueno, cuando en el 88 vino el plebiscito, que también la cantamos nuevamente en Chile, volvimos para el plebiscito del 5 de octubre del año 88. Y ahí, además de actuar en un inmenso escenario fantástico, creo que era como la clausura, la campaña no. Cantamos en lugares muy populares, en la pintana, en lugares así, donde volvimos a encontrarnos con la gente a la cual esta obra le estaba dedicada. Después de haberla cantado por el mundo en grandes teatros con tremendos actores, la Jane Fonda, Jean-Louis Barrault en Francia, en fin, cosas fantásticas. Y después vino esta nueva época, ¿no es cierto?, cuando se terminó la dictadura. Y empezó la democracia y nuevamente adquirió otro sentido. Y lo que queremos con esta versión, digamos, es justamente que adquiera un nuevo sentido, que reviva la cantata, que se transforme ahora en una cosa que representa hombres y mujeres, que representa la igualdad. Por eso que nos dispusimos en círculo, porque el círculo es lo que permite que todos ocupen un lugar semejante como los caballeros de la mesa redonda. Y, bueno, esperamos que eso se cumpla, que realmente esta cantata sea la cantata de los años que vienen, que van a ser años de igualdad entre el hombre y la mujer, de igualdad de los géneros. Vamos a hacer una pequeña pausa, estimados amigos, estamos en vivo esta noche recordando esta cantata de Santa María. Te vamos a contar luego las coordenadas para que la disfrutes. Hay una nueva función, además, que está ahí esperando por ti. Te vamos a contar de eso y más al regreso acá en Mentiras Verdades. Te vamos a contar de eso y más al regreso acá en Mentiras Verdades. ¡Gracias!